Dado a que recientemente hemos estado viendo esta serie en los headquarters del sitio, decidimos hacer un especial con los datos curiosos de la misma, los cuales muchos realmente desconocíamos y por lo tanto creemos que es un material muy interesante para compartir, estos son los datos curiosos de The Fresh Prince o El Príncipe del Rap. 1. El nombre del personaje de Will Smith realmente es diferente al de él en la vida real, en el programa él es William Smith, en la vida real su verdadero nombre es Willard Smith, hay una referencia a su verdadero nombre cuando el padre de una de las novias de Will, lo llama a manera de broma, como Willard. 2. El verdadero nombre de la novia de Will era Beula, la que sería en el futuro la esposa de Will Smith, es decir Jada Pickens Smith, audicionó originalmente para este papel en la serie, pero no fue seleccionada por ser muy baja de estatura. 3. El término Fresh Prince en el título es una referencia al nombre artístico utilizado por Will Smith como artista de rap en 1980. 4. El personaje de Philip Banks ocupó el puesto 34 en la lista de los 50 más grandes papás de la televisión de todos los tiempos, del TV Guide del 20 de junio del 2004, lamentablemente el actor James Avery falleció en el 2013. 5. La dirección de la casa de los Banks es 805 Street Cloud Road. 6. Esta es la historia del por qué se tuvo que cambiar a la tía Vivian Banks de la serie, la actriz Janet Hoover Whedon, que interpretó al personaje durante las temporadas 1 a 3, debido a cierto problema que ella estaba teniendo con Will Smith, hicieron que finalmente dejara el proyecto en el año 94. Los productores le ofrecieron a la actriz seguir con un contrato en el que no aparecería en todos los capítulos, sino más bien en un equivalente de la mitad. En vez de aparecer en los 25 capítulos de la cuarta temporada, ella podría salir solo en 12 para que fuera más cómodo para ella. Al final, ella no aceptó. Will nunca explicó los problemas ni el por qué, pero en la serie ella fue reemplazada por Daphne Maxwell-Reed, la cual cuando apareció por primera vez, Will hace una broma a manera de sátira por el cambio de la actriz. Ella estuvo de las temporadas 4 a 6, pero no a muchos les gustó el cambio. 7. La broma del baile de Carlton durante todo el show fue en realidad una parodia del baile que realizó Courtney Cots en el video musical de Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. 8. En el episodio Lucky Charm de la primera temporada, nos enteramos de que el cumpleaños de Will es el 3 de julio y que nació en 1973, que el cumpleaños de Carlton es el 4 de agosto y que nació en 1974, y por último, que el cumpleaños del tío Phil es el 30 de enero. 9. El programa fue cancelado originalmente por la NBC después de la cuarta temporada, con el final de la serie en el episodio en que Will regresa a Filadelfia. Sin embargo, la reacción de los fans y las cartas escritas a Will Smith y a la NBC los convenció para renovar de nuevo la serie por dos temporadas más. 10. Esta puede haber sido la primera serie de televisión en haberse salvado de la cancelación por motivos de la televisora. Después de la cuarta temporada, se renovó para una quinta, la cual se estaba transmitiendo en el año 94. Al final de la temporada, la NBC buscó cancelar de nuevo la serie, porque los nuevos episodios estaban teniendo un mediocre 8.6 de rating, pero los capítulos repetidos tenían un 7.4, lo cual era extremadamente bueno para una serie que tal vez se ha visto 3 o 4 veces. Los managers de las estaciones locales vieron que se estaba creando uno de esos fenómenos, en los cuales la gente ve sus episodios favoritos una y otra vez. 11. El show solo contaba con alrededor de 100 episodios, por lo que ya le habían dado la vuelta por lo menos 3 veces a los capítulos, y para no sobrecargar el fenómeno, los managers de las estaciones locales decidieron llegar a un acuerdo y comprar la quinta y sexta temporada a un precio sobreinflado, pero así añadiendo 50 más capítulos a sus librerías de repeticiones, y así no quemar a la audiencia. Esto causó que la NBC no perdiera dinero por seguir produciendo la serie después de todo. 12. En el episodio Love Hearts de la quinta temporada, nos enteramos de que el cumpleaños de Hillary es el 18 de agosto. 13. El conductor del taxi en la entrada del show es Quincy Jones, el productor ejecutivo de la serie. 14. Sherman Hemsley apareció como dos personajes diferentes durante todo el show, una vez como el juez Carl Robertson, y más tarde como un cameo interpretando a George Jefferson. 15. El nombre completo de Nicky es Nicholas Michael Sean Nathan Wenya Banks, esto porque él tiene el nombre de cada uno de los miembros de Voice to Men, gracias a que ellos fueron los invitados en su bautizo. 16. El apellido de Jeffrey es Butler, en el episodio Hair Today se revela que su segundo nombre es Barbara. 17. Realmente solo se grabó una toma de jazz siendo aventado por los aires fuera de la mansión de los Banks, salvo con algunas excepciones donde había ciertas variantes. Esto ocasionó que jazz siempre tuviera que llevar la misma camisa cuando iba a ser lanzado, obvio para no perder la continuidad. 18. De acuerdo con Will Smith en una entrevista, la razón de que su personaje se ha llamado Will Smith fue porque durante la creación de la serie, él y Alfonso Ribeiro estaban teniendo una lluvia de ideas para elegir los nombres de sus personajes. Alfonso comentó que Will tenía que tener cuidado con el nombre de su personaje, porque así sería como la gente lo recordaría de ahora en adelante. De allí surgió que el personaje se llamara Will Smith. 19. El bufete de abogados del tío Phil se llama Feared, Wind & Mayer, que es una referencia de la banda Earth, Wind & Fire. El productor ejecutivo Quincy Jones es un gran fan de este grupo. 20. La serie salvó a Will Smith de ir a prisión y caer en bancarrota. Esto debido a que él había evadido impuestos de sus ganancias como cantante de rap. En su momento se mencionó que tenía una deuda tributaria de 2.8 millones de dólares. Esto dejó a Smith cerca de la bancarrota, siendo este show de televisión ofrecido por la NBC su oportunidad de salvarse. 21. Cuando comenzó Will Smith a interpretar su papel, no tenía ninguna experiencia previa en la actuación profesional, y su trabajo se centró mayormente en memorizar lo más posible el guión. Incluso Smith declaró que es avergüenza mucho de recordar sus primeras actuaciones en la serie. 22. Will Smith en la vida real nació en Filadelfia, y se crió en el oeste en los barrios negros de la ciudad, como lo muestra la serie con su personaje. 23. Algunos de los actores protagonistas de esta serie difícilmente han continuado con éxito sus carreras de actores tras finalizar la serie. Tal es el caso de Daphne Maxwell-Reed, Alfonso Ribeiro, Tatiana M. Ali, y Karim Parsons. 24. La sala principal de la casa de los Banks cambió varias veces, a pesar de que se supone que siempre fue la misma casa. Originalmente, las escaleras no estaban en la sala, sino en otro extremo de la casa. 25. En la primera temporada, Hillary está discutiendo sobre sus entrevistas con Jeffrey. Jeffrey le pregunta cuál es su nombre, y ella responde, Hillary es Banks. Pero en la segunda temporada, cuando está por nacer el bebé Nikki, la madre de Will agarra a Hillary, y se refiere a ella por su segundo nombre, como Violet, lo cual deja en duda, de cuál es su verdadero segundo nombre. 26. La actriz y modelo Taira Banks, comenzó su carrera televisiva, con la cuarta temporada de la serie, donde ella interpretaba, a Jackie, la exnovia de Will. 27. En muchos de los primeros episodios, se puede ver a Will Smith, pronunciando las palabras de sus compañeros de reparto, antes de que ellos mismos, digan sus líneas. Esto probablemente, porque él se aprendía todo el guión, de memoria. 28. En el primer episodio, El Proyecto del Príncipe, Will está utilizando una pistola de grapas, para poner un póster de Malcolm X. Él salta varias veces, mientras baila, y va poniendo las grapas en la pared, para fijar el póster. Se puede ver claramente, como cada vez que golpea la pared, ésta se mueve literalmente, al ser un set montado, muy superficialmente. 29. La serie constó de 6 temporadas, con un total de 148 episodios, que se grabaron desde 1991, hasta 1996, siendo los creadores del show, Andy Borowitz, y Susan Stevenson. Por esta ocasión es todo, nos vemos en una próxima entrega, de Datos Curiosos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!